Panaderos aprobaron el incremento del 20% en los productos panificados. Esta suba impactará en el bolsillo de todos desde el próximo viernes. Ahora bien, durante el 2018 hubo 4 aumentos. En febrero, de un 15%. En abril, un 20%. En junio, de un 10%. Y en septiembre del 2018, del 20%. Y ahora, en marzo, el primer aumento del año es del 20%. En un año, la suba superó el 85%. Finalmente se hizo la reunión en el Centro de Industria Panaderos y se acordó un aumento de un 20% sobre la lista que regía desde septiembre. Esto quiere decir que, por ejemplo, el miñón que estaba en 70% pasaría a 84%, 85%. Exacto. El precio de lista del miñón de 70 pesos va a pasar a 84%. El bizcocho estaba en 100 pesos, se va a ir a 120 pesos más o menos. Y después todo en promedio más o menos un 20%. ¿Cuándo entraría en vigencia esta nueva lista? Bueno, la lista se va a empezar a repartir a partir de la fecha hasta el viernes. Yo calculo que ya van a estar todas las panaderías con la lista nueva. Así que creo que práctica, en la práctica, a partir del lunes, la semana que viene, ya van a estar vigentes los precios. ¿Esto ustedes lo consideran producto de los aumentos que hubo los insumos? Sí, lógicamente. Desde septiembre a la fecha han habido aumentos en todos los productos, en la materia prima, en los servicios, tuvieron un aumento muy fuerte. Así que se hace muy difícil seguir manteniendo los precios que teníamos. De todas formas, la lista esta que nosotros mandamos del centro, una lista estimativa. Después, bueno, cada panadero en su panadería va a poner los precios que crea conveniente. El costo del pan está fundamentado en el incremento de los servicios, la suba de los insumos principales, el costo de los alquileres, la disparada del dólar, la devaluación del peso y la baja en las ventas. De esta forma, los nuevos precios que empezarán a regir desde el próximo viernes serán El kilo de miñón pasará a costar 85 pesos, los bizcochos 120, la prepizza por unidad costará 30 pesos, las facturas 160 a la docena y más de 13 pesos cada una. El sector también tiene múltiples conflictos con los trabajadores, ya que de acuerdo al sindicato, cerca del 40% están en negro y el sueldo mínimo está por debajo del costo de la canasta básica. Cuando hablan de calidad de trabajo, pareciera que se refieren al que está en blanco nomás, pero ya no hay calidad de trabajo ni el que está en blanco, ni hablarle que está en situación informal o en negro, porque el que está en blanco debe realizar o realiza su tarea en condiciones, en muchos casos, deplorables. Y sumado a eso, lo que percibe mensualmente, cuando tenemos una canasta básica de alimentaria de 25 mil pesos, nuestros trabajadores están en 22 mil pesos y el que más gana, de ahí tenemos para abajo. Un trabajador que recién se inicia, ¿cuánto está percibiendo? Y arriba de los 19 mil pesos, por una jornada de 7 horas de trabajo. Nosotros, los trabajadores panaderos, a diferencia de otras actividades, no existe la media jornada. Y ahí está la maniobra de los empleadores, que en muchos casos están aplicando la media jornada, pero el convenio colectivo 478 que rige nuestra actividad, no está establecido en la media jornada. ¡Gracias!